La canción de Shakira, El Jefe, una colaboración junto al grupo de música regional mexicana Fuerza Régida de Letra Explosiva y en la que dispara un dardo contra su exsuegro y padre del exfutbolista Gerard Piqué. Dicen por ahí que no hay mal que más de 100 años dura, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura. Canta Shakira en un momento del tema publicado el miércoles y que en 16 horas ya acumula casi 5,5 millones de visualizaciones en YouTube. Con el consecuente efecto amplificador producido en redes sociales. Todo indica tal y como se maneja en España que por fin Piqué hablaría de todo lo que le ha pasado en su vida. Y cuentan que la relación de él con Shakira será el tema candente y principal de una entrevista que dará en los próximos días. Piqué podría hablar de su relación con Clara Chía en un encuentro pactado con Joaquín el novato de Antena 3. Lo que se sabe es que en ese programa en el que se tocan temas especiales y muy controvertidos Piqué dará su versión de los hechos. Ay Dios mío, aquí hablará de todo. Pues tendrá permitido hablar de temas personales, profesionales. Y obviamente este entrevistador no va a desaprovechar la oportunidad para sacarle unas cuantas verdades acerca de su relación con Shakira y cómo pasó todo con Clara Chía. Lo que tiene muy a la expectativa a todos los fanáticos de la Barranquillera que ya nos ha hablado de diferentes maneras. También en entrevistas, en sus canciones acerca de cómo era su relación no solamente con Shakira, sino con el entorno del futbolista como su suegra, su ex-suegro que ya lo mencionó recientemente. Por ahí dicen unos que quizá le faltan todavía sus cuñados y más gente. ¿Qué dirá Piqué? Eso es lo que muchos estamos pensando. Toca esperada.